¡Ah! ¡Eres tú! ¡Lola! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Lola! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelvas a cumplir! ¡Que los siga cumbiendo! ¡Hace el año que es dios! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Lola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Aquí el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Lola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Con las palmas!